¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva temporada de Diálogo Abierto. En esta oportunidad, en un formato mucho más libre, mucho más ligero, mucho más suave, vamos a conversar con nuestros invitados de la vida, de cuestiones de la infancia, recuerdos, memorias, nostalgia, en fin, una lista muy amplia de temas con el estilo de Diálogo Abierto, sin tapujos, con mucha delicadeza también y respeto. Así es que les invitamos a que nos sigan. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, se trata de la vicealcaldesa de la ciudad de Ibarra. ¡Qué gusto y qué privilegio tenerla aquí! Y estamos transmitiendo, gracias al auspicio de Momalía, el sabor del helado tradicional. Son 127 años acá en la ciudad de Ibarra. ¡Suscríbete al canal! Raiza, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenida acá a este programa. Hemos querido hoy hacer algo diferente en Diablo Abierto y hemos querido invitarte a tomar unos helados y que nos recuerdes a qué te sabe cada uno de estos. Pero primero quiero que te presentes ante el público en esta nueva temporada de Diablo Abierto. Encantada. Muchísimas gracias. Qué alegría poder compartir en un lugar tan tradicional de nuestra Ibarra. Esta entrevista que, como tú mismo lo has dicho, es más informal. Creo que uno también se siente más cómodo y sobre todo transmitiendo nuestra personalidad, como somos toda la gente que está detrás de cámaras, que nos está observando a través del prestigioso medio de comunicación al que representan. Yo feliz de poder estar aquí. Gracias por la invitación. Listo. Entonces, qué gusto y qué placer a tener como invitada acá en el tradicional helado de Ibarra a la vicealcaldesa de la ciudad. Así es que vamos, te invito a que pases, que conozcas el lugar y que te sirvas los helados. Gracias. Gabi me va a ayudar a servir estos deliciosos heladitos, así que esperamos que nos salga bien la bolita del helado, ¿ok? Con las dos cucharas, ¿ok? Vamos a ver. ¿Con este? ¿Se ayuda ahí? Ahí es en la porción que ustedes suelen servir. Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos con el otro. Llega. Este estaría servido. Vamos con el de... ¿Mora? Mora. Este creo que está mucho más suave, ¿no es cierto? A ver, voy a hacer... Le voy dando medio la formita. De la bolita. Que no se me caiga por los lados. Ya. ¡Ay! Ya se me cayó un poco. Ahí está bien. ¿Y de ahí? Ponemos la parte de arriba. La de arriba. Ya. Ahí sí, ¿verdad? Ya. Bueno, un poco parecido. Ya solamente lo acomodamos aquí para que quede en una parte de arriba. Y está perfecto. Listo. Segundo. La propiedad de chocolate. Y vamos con la tercera. La base. Sí, esa es la base. Ya, y no más. La de arriba. Se queda. Ahí, quédate. Ya. Ya. ¿Ya? Ya te molabas. ¿Sí? A ver, permita. Está bien. Creo. Muchas gracias. ¿Y ya? Ya está. Ok. Ya. Muchas gracias. Gracias. Y creo que vamos a servirnos los tres helados. Sí. Eso nos parece que nos alcance. Los tres helados escocidos por Raisa. Cuéntame, Raisa, ¿qué tal esta experiencia de estar del otro lado sirviendo los helados? Les cuento que Raisa ha querido un poco romper con la formalidad. Dijo, no, yo mismo quiero servirme los helados, quiero tener ese privilegio. ¿Qué tal esta experiencia? Yo les cuento que hace algunos años, tendría más o menos unos 19, 20 años, mis papás también tuvieron una heladería, yo les ayudaba. Y entonces ya más o menos había la técnica para poner el helado. Y claro, fue una experiencia chévere el poder recordar aquellos tiempos, ¿no? Porque yo creo que como jóvenes debemos buscar siempre las oportunidades para poder crecer, para poder trabajar, para poder tener nuestros propios recursos. Así que ya pues sí tuve mi experiencia también. Y tú habías comentado, habías ya escogido los tres favores y quiero que empieces por el chocolate, que dijiste que es tu favorito, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿qué te evoca ese sabor? ¿A qué te trae a la memoria? Yo creo que más que traerme algo a la memoria, soy una obsesionada del chocolate. O sea que es el regalo perfecto. Sí, sí, para mí es el regalo perfecto. No, no hay que complicarse, ¿no? No se complique. ¿Te da el cumpleaños? Digo el chocolate. ¿Qué es el aniversario de chocolates? Sí, sí, sí. La mora, cuéntame, la mora tiene algo que ver con tus raíces, con tu familia, ¿no? Cuéntame un poquito de ese sabor. Bien, yo les cuento que vengo de una familia que tiene raíces carchenses. Mi mami es de Montúfar, de San Gabriel, mis abuelitos también por parte de mi mami. Y ellos tenían una finca por San Gabriel cerca, en una parroquia que se llama Pioter, que pertenece a Tulcan. Y aquí, ahí, ¿no? Tú vas por el camino y vas recogiendo las moras. Yo sabía ir con mis primos, con mis hermanas, con algunos amigos que incluso yo invitaba a recoger y recolectar las moras. Íbamos en baldes, puestos botas y a coger moras. Y manchadas las manos. Manchadas las manos. Y lo peor de todo es que nosotros ya sabíamos denar el balde de moras. Y ya cuando regresábamos a la casa no había moras porque en el camino nos íbamos comiendo. Claro, entonces qué reconectar. Y no les hacían despitonar después la abuelita. Hay que sacar las cositas verdes para hacer la mermelada y todo. Ahí mismo comíamos. Ya te digo que llegábamos a la casa casi el balde vacío de todo lo que habíamos recolectado. Así que sí, una experiencia linda y que cuando yo pruebo la mora siempre me recuerda a esa etapa. Bien, bien. Y en esa etapa entre la niñez y la adolescencia, cuando tú ya empezabas a caminar con las moritas o jugar con tus primos, ¿se te pasó por la mente ser vicha alcaldesa la tía? Miren que yo desde pequeña tendría unos ocho años más o menos y sabía que iba a ser abogada. Era un rumbo que yo ya lo tenía trazado desde que era niña. Porque si ustedes preguntan, tal vez a un niño no tiene en ese momento el pensamiento de ser abogado. Porque es una profesión muy formal. Los niños siempre quieren ser bomberos, doctores. Esas profesiones que son heredadas de alguna manera, pero como que son más dinámicas. Y el formalismo de la abogacía creo que en los niños no es que pegue tanto. Pero yo siempre crecí con la idea de que yo ya sabía, de grande voy a ser abogada, decía. Y lo soy. Y esto me ha dado la oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos. Yo estuve trabajando en varias campañas sociales, ciudadanas, con cercanía muchísima a la gente. Y creo que esa fue la plataforma para que hoy pueda estar dentro de este cargo. Esa ocasión de servicio te ayudó a tomar quizás la decisión de ahora hacerlo desde una instancia pública tan importante como es del gobierno autónomo. Claro que sí, porque a veces miren que tampoco no es suficiente el deseo que tú tienes por trabajar, por servir. Sino también las oportunidades que se te dan para que tú puedas postular a uno de estos cargos. Y yo siempre seré muy agradecida con el ingeniero Álvaro Castillo porque vio en una mujer, en una joven, diferentes virtudes y cualidades que pueden ser de ayuda muchísima para servir a Ibarra. Y gracias a él, pues obviamente se dio la oportunidad de poder liderar su lista de concejales y de esta manera también llegar a la vicealcantía. El tercer sabor que tú escogiste, Raiza, es el de leche. ¿Con qué está conectado ese sabor? ¿Qué te viene a la mente? Como les decía, vengo de familia carchense. Mi abuelita tenía ganado en sus terrenos, en Piotet. Y ella nos hacía ordeñar sus vacas. Ya. Entonces, y ya te digo, es el tema de también recordar, ¿no? Aquí a esa época cuando era niña y que mi abuelita nos llevaba a ordeñar las vacas, igual con mis primos, con mis hermanas, amigos. Y a veces nos daba miedo, pues, porque como nosotras chiquitas todavía y las vacas, pues, totalmente grandes. Pero bueno, en esa época aprendimos a ordeñar. Raiza, ¿estudiaste todo en Carchi? ¿Dónde hiciste el colegio, la escuela? ¿Siempre fue acá en Ibarra? Sí, sí. Yo soy nacida aquí en Ibarra. Como te digo, mi mami sí es del Carchi, pero esa cuando tuvo unos 17 años vino con toda la familia a vivir acá Ibarra. Le conoció a mi papi. Y ya, pues. Y se escucharon y ahí se los mira. Y de ahí ya nací yo. ¿Y el colegio? ¿El colegio dónde lo hizo? Bueno, el colegio estuve hasta décimo de básica en el Oviedo. ¿Ya? Lastimosamente aquí no había sociales, que era la especialidad que yo quería seguir. ¿Desde la niñez, no? Sí, yo ya tenía proyectado. Estaba enfocada en la vocación. Claro, enfocada yo estaba. Entonces, no había, me tuve que cambiar. Y me cambié a la unidad educativa La Victoria, que en ese tiempo era Nexa la puse, sí. Y ahí terminé mi bachillerato. Perfecto. Ahora sí vamos a entrar en materia, ¿no? Cuando hicimos la entrevista formal, ¿no? A Raiza cuando empezó su sugestión, nos había comentado ese interés que tiene de poder juntarse con las otras vicealcaldesas. Y de hecho, este programa lo vamos a dedicar a las vicealcaldesas. Y tú me decías, ya me reuní con ellas, tengo ese propósito adelante. ¿Cómo te va en esa idea de hacer alianzas con las vicealcaldesas? Creo que es importante, primero, como lideresas políticas en nuestros respectivos cantones, primero conocernos, entablar una relación de amistad y poder articular diferentes proyectos. Yo les decía, tal vez haga falta articular dentro de mi ordenanza algo que le falte o le sobre en la ordenanza de Urquiquí, de Antonio Ante. Y la cuestión es irnos así, sobre todo enfocándonos en las políticas públicas con el enfoque de género. Esta primera reunión era precisamente para destacar el tema del género, de la prioridad y sobre todo del respeto que se ha dado al tema de la paridad en nuestros respectivos cantones. Y que es algo de aplaudir, obviamente, por parte de los alcaldes que están liderando nuestros cantones. Así que todas estuvimos totalmente de acuerdo. Estamos ya coordinando diferentes acciones, proyectos y esto creo que ha sido una vinculación totalmente fundamental, indispensable para el desarrollo de nuestros cantones porque estamos trabajando en equipo. Perfecto. Finalmente, y yo quiero agradecer nuevamente, vamos ya a cerrar la entrevista para que Raiza pueda probar los helados que ha escogido, los sabores que le evocan a ciertos espacios de su vida. Nosotros nuevamente agradecidos con Momalia por habernos recibido acá en su local, en la calle Bolívar, está muy cerca, entre Borrero y Grijalva, muy cerca del centro de la ciudad. Realmente un lugar muy bonito, encantados con la atención que hemos recibido. Y para el cierre de Raiza, ¿qué mensaje les daría sobre todas esas mujeres? Porque muchos pensarán que quizás puede estar o no a la sombra del alcalde. Sin embargo, ustedes tienen también un proyecto político, una propuesta dentro de su agenda como vicealcaldesa, que seguramente cada una la compartió. ¿Cuál sería ese mensaje final que le daríamos a la gente que nos mira acá en este diálogo abierto? Que es importante volver a confiar en las mujeres. Hoy estamos tratando de idealizar en toda nuestra ciudadanía que un trabajo responsable, eficaz, pero sobre todo comprometido y de servicio para nuestra Ibarra es posible. Que ustedes van a ver materializado sobre todo la sensibilidad que se puede plasmar a través del servicio y del trabajo que puede realizar una mujer. Hoy desde el Consejo somos algunas mujeres que lo integramos, el Consejo Municipal, y por supuesto la vicealcaldía que la lidero en este caso yo. Estamos totalmente dispuestas, predispuestas a trabajar con los brazos abiertos, con nuestras manos dispuestas, preparadas y con nuestra mente al 100% para poder materializar, como les he dicho, todos estos proyectos que van de la mano con el plan de trabajo de nuestro alcalde. Hoy, gracias a Dios, hemos tenido toda la apertura, la autonomía también por parte del ingeniero Álvaro Castillo, hablando del caso de Ibarra, para que podamos realizar un trabajo que sea visible, que sea eficiente y que hoy ponga en alto el nombre de las mujeres. Y que podamos, por supuesto, rescatar lo que podemos hacer desde nuestros espacios, sobre todo cuando estamos dentro de estos espacios de gobernabilidad, estos espacios de decisión que son importantes y que de todas las formas vamos a ver la manera de poder llegar a cada rincón de Ibarra con nuestra ayuda, con nuestro servicio, pero sobre todo con un trabajo responsable, que es la retribución a la confianza que ustedes nos han dado a través de un voto, a través de que ustedes confiaron al momento de ir a votar en aquellas elecciones y decidieron darnos ese voto. Pues trabajaremos para todos, para aquellos que nos dieron el voto y para aquellos que no también, para que ustedes vean que se ha tomado una decisión responsable, generalizada, a través de todo Ibarra. Muy agradecido, muy honrado a Reisa Zamora por estar con nosotros, por haber aceptado esta deliciosa invitación. Entonces, ahora sí, vamos a disfrutar de los helados. Les cuento, yo pedí obo, ¿no? ¿Por qué? Y ron pasas. Bueno, porque el obo también es parte de Imbabura, es un símbolo de Imbabura, y el ron con pasas por el ron y por las pasas. Por el ron más, dice. Bueno, así es que no se pierdan nuevos episodios de Diálogo Abierto en un formato mucho más ligero, mucho más libre. También estarán nuestro compañero Robinson Kizobon y se vienen las otras vicealcaldesas, así es que no, no se preocupe, esté atento, que se vienen sorpresas acá en Diálogo Abierto. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.